Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Doubles y vamos a jugar un farmedón de exóticas Hacía bastante que nos traía esta sección, vamos a darle y ya sabéis que vamos a intentar conseguir la última exótica que nos queda Vamos a ir buscando una patrulla heroica y eso, solo nos queda una exótica, ya tenemos las 4 que había antes Tenemos también el yelmo del charog y nos queda el martillo del charog La verdad es que tengo ganas de conseguirlo porque es un... yo creo que es el arma que igual más cambia Porque la espada tiene ese efecto especial diferente y la pica también Pero en este caso con el martillo, como el efecto que tiene es disparar y eso, pues como que los disparos cambian mucho También el impulso que hace dejar unas granadas atrás y en general es un arma que cambia bastante Se centra mucho en ataques con fuego y tengo muchas ganas de tenerla porque encima ya completaría toda la colección De exóticas y tendríamos que esperarnos a las que vayan sacando Que yo creo que igual tardan un poquillo, ojalá me equivoque, pero yo creo que las siguientes exóticas tardarán unas semanas Por no decir unos meses, pero bueno, espero como digo que me equivoque Yo creo que las siguientes tengo una corazonada y yo creo que serán las chemblades, eh Las espadas dobles o las dagas dobles Porque en algún que otro directo me suena que alguien lo había preguntado y dejaron caer que estaban haciendo unas chemblades Pero bueno, no se sabe hacer otras islas de las chemblades, pero bueno, yo apuesto por las chemblades y encima me gustaría que fueran Porque, joder, que poder nos pueden poner ahí diferente La verdad es que pueden estar muy bien Pero bueno, vamos con la espada del Rift Stalker que la tengo al más 8, ya casi la tengo subida al tope Vamos también con la linterna del Koshai, con algunas otras cosillas Y en general, bueno, pues tengo Astudia más 6, Furia Vesiva 6, Cazador de Adder 6, Afinación Adderica 6 y algunas cosillas más por ahí Y vamos a ver, no debería ser ningún problema, es la típica patrulla heroica Pero, joder, estaba hasta un poco desentrenado Porque hace tiempo que no... bueno, a ver, en realidad sí que he hecho hace poco patrullas heroicas Pero sobre todo he hecho Rift Stalkers, he hecho también no heroicas para formar materiales Y como que igual estoy hasta un poco desentrenado de... yo qué sé, si me toca un esroad Hace bastante que no lucho contra un esroad, eh Y encima estoy llevando la espada del mismo elemento, pero bueno Al Reza Kiri, si me toca, nos lo zampamos Pero bueno, a ver si encuentra ya partida Ya sabéis que Downless va a veces un poco irregular Cuando meten algún parche, un contenido así atractivo, hay bastante gente Pero cuando pasan unas semanillas, la gente baja y se nota en estas cosillas Pero bueno, me pongo a hablar de esto y justo encuentra Perfecto Es el típico gafe Bueno, en este caso ha sido suerte Te pones a hablar de una cosa Era típico cuando estaba, yo qué sé, en el instituto Y decías, un profesor estaba tardando y decías Un alumno que decía, bien, hoy no viene el profe Y justo pasa por la puerta Pues eso nos ha pasado Pero aquí ha sido bueno Ostras, cómo mola el... el traje del compañero, ¿no? Vale, nos toca un Karabak, tío Los Karabak parecen... parece que soy el que atrae los Karabak El flautista de los Karabak Porque vamos, siempre que me pongo a grabar un farmeando exóticas Parece que me toca un Karabak No lo hago aposta, pero... También es verdad que es de los más facilillos, pero... Pero no lo hago aposta para nada Pero bueno, anda A ver si nos suelta la exótica Vale Somos un equipo completo de 4 Y vamos a darle Quiero seguir probando las armas exóticas Las armas del Rif Stalker A ver si me crafteo esta espada al más 10 También me queda la pica Me queda... Es que las demás no las he ni crafteado O sea, tengo la hacha al más 10 La espada al más 8 Y las demás no las he ni hecho Porque ya me he mejorado la armadura hasta al más 10 Que de hecho podría haberla puesto para este vídeo Pero bueno, la pondré para el siguiente Pero... Pero es eso Todavía tengo que farmear más Rif Stalkers Y probarla en todas las armas Porque es que... Joder, me está consumiendo el Red Dead Redemption 2 Y no le estoy dedicando mucho tiempo a W Estoy dedicándole lo justo para grabar Bueno, también hace poquillo he estado farmeando lo del... Lo del Rif Stalker Pero es que estos últimos días no estoy jugando mucho Pero bueno Vamos a darle, venga Entremos ahí con la super pose Y vamos allá Vamos allá con la espadita esta A ver si nos resulta bien Porque la última vez que probamos la espada Creo que fue cuando la tenía a un nivel bajo Ahora está al más 8 Por lo tanto deberíamos generar todavía más Orbes Ya sabéis que los Orbes se generan en base al daño que hacemos Y habíamos visto ya en algún vídeo Que con el hacha llegamos a hacer 17 Orbes a la vez Con la espada No se va a llegar a estas cantidades Porque la espada como que tiene un daño más... Más constante en el tiempo Pero menos... Menos... No sé cómo decirlo Menos agudo Que el hacha de repente En un segundo, en un ataque Genera no sé cuántos Orbes Porque hacen un Mega Ataque Pero de la espada es como más constante Dura más tiempo Pero... Pero no es tan... Grande Vale Pero bueno Eso... Eso lo voy a continuar Voy a intentar seguir haciendo Más... Más vídeos Más builds Para intentar llegar a esos 30 Orbes que queríamos O por lo menos ir cada vez haciendo más Hemos hecho el tope este de 17 A ver si generamos más Orbes Simplemente aunque sea por... Por diversión Vale Parece que está donde el lago, ¿no? Tiene pinta que está donde el lago El bichillo Mira, ahí está Se le ven las alitas ahí No sé si las veis vosotros Vale, pues a ver si tenemos la suerte De la exótica Últimamente las exóticas que me habían tocado Hace unas semanas Me habían tocado fuera de esta sección De farmeando exóticas Creo que la última había sido Puede ser en... No, la última fue Que me tocó fuera de cámara Pero creo que la anterior a esa última La penúltima fue En un vídeo de otra cosa De los repeaters Puede ser algo así Vale, vale Tenía la interna del cosi para curarme Vamos generando Algunos orbes Y ya sabéis que los orbes Se nos van en 5 segundos Por lo tanto hay que intentar atacarle Para no desaprovecharlo Vale Ahí está Eh, ¿qué dices? Vaya timo, ¿no? Eso lo hemos esquivado Joder, me estoy comiendo todo, eh Vale, vamos a intentar Ahí, darle ahora A ver si nos curamos Aunque sea para quitarnos el corazoncillo Con la linterna del cosi Ahí está Vale, seguimos dando Le damos ahí con eso Vamos a intentar machacarle aquí un poco Para generar orbes Joder, le hemos roto ya Una parte Vale, le machacamos Tenemos... Estamos generando orbes, eh Tres orbes Vale, no hemos hecho mucho Pero bueno Vale, nos vamos hacia él Joder, quería usar la linterna Para teletransportarme Pero como que no me ha leído El ataque Bueno Seguimos dándole Encima ya sabéis que tenemos El bonus de velocidad de ataque Cuando esquivamos un ataque Ahí hemos generado bastantes orbillos Vale Eh, ¿dónde estás? ¿Qué te quieres curar o qué? Hostión que nos ha dado Aunque eso no baja nada Ya lo sabéis Bueno, baja a lo mínimo Ya sabéis que cuando se mete en rabia Hace esa onda expansiva Y nos echa para atrás Baja como muy poco Baja como un pixel Pero no... Vamos No sería la primera vez Que me mata por eso Que tengo un pixel de vida Justo me das ataque y... Y adiós muy buenas Vale Vale, está a punto de... Ir al suelo, eh De hecho, no Todavía no ha ido Pero quiere ir en esta Quiere ir pero mucho Encima le reventamos aquí Seguimos generando orbes Que dices No puede ser imposible No nos ha durado nada Vamos a hacer otra partida, chicos Porque... No ha durado nada 3 minutos 32 segundos Entre que hemos ido Voy a poner aquí un GG Porque vamos No sé Joder Es que no No ha dado tiempo Ni empezar No sé a vosotros Que os parece Pero No ha dado tiempo Ni empezar Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra partida Porque esto ha sido Alucinante O sea Joder Pobre bicho Le hemos machacado Que vamos No nos ha durado Ni nada Eso 3 minutos Y muy poco Entre que fuimos Y tal Es que Joder Yo creo Yo creo que igual Nos ha durado Dos minutos La lucha Dos minutos Y pico Joder ¿Habrá exótica? No Bueno, no se ha visto Pero creo que no No me dio esa impresión O sea que vamos a buscar Otra partida Joder Porque si no Este vídeo Me queda en nada En 4 minutos Y fuera Vamos a buscar otra Ahí está Heroica patrulla Comenzar cacería Y Nada Nos vemos ya en la partidilla Hasta ahora Pues aquí estamos Creo que es un charo Por lo tanto No tenemos que luchar otra vez Contra el caravac Y vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo va esta lucha Y a ver si nos deja la exótica El charo A ver ¿Por dónde vamos yo? A mí me gusta Ir por la cueva Otra gente suele ir por aquí Que Es hasta más rápido a veces Bueno, ya que va este compañero Voy yo también Para no ir solo por ahí Por la cuevilla Vale Ostras Me la ha jugado mucho Me la ha jugado mucho Vale Saltamos por aquí Saltamos por allá Aquí no está ¿Estará en el medio? Yo creo que igual sí Vamos a ver Allí parece que tampoco Aunque no se ve nada Desde aquí Pero bueno Vale Parece que va a ir O sea, parece que va a estar En el último sitio En el que vamos a mirar Ya lo veréis Esto me suele pasar mucho Esto me suele pasar No, mira Está aquí Vale Compañeros Está aquí Tiramos esto Esta linternita Vale ¿Y dónde están los compiñeros? Para no empezar a darle A ver, a ver ¿Dónde se han metido? Tío, ¿dónde están? Vale El charo yo creo que va a ser bueno Para generar los orbes Porque es un bicho Que no se mueve mucho Que está quietito Que es grande Y yo creo que Le podemos dar bastante bien Para ir generando orbes Y vamos a empezar ahora Venga Vale En la carita Vale, no sé por qué he tirado ahí La linterna Si tengo toda la vida Pero bueno De hecho casi prefiero Dar a la cola Vale Esquivamos aquí Le vamos a dar a la cola Venga Vamos a intentar rompérsela rápido Uy Me la ha comido Ese coletazo Me he comido tu cola Vale Rompemos aquí Venga A full Vamos generando orbes Seis orbillos Ya tenemos el bonus Por pasar de cinco Venga No quiero perder el bonus No quiero perderlo Lo he perdido Es que es bastante fácil Generar los orbes Porque es tan grande Que siempre estamos dándole Quiero hacerme Quiero hacerme este bicho Con el hacha Con el hacha Puede ser una fiesta Porque ahí si que Los golpes Se los comerá todo Seguramente Que no te alejes Venga Ganamos Tenemos ahí La velocidad de ataque Creo que teníamos Vale No Ostras El coletazo Enfernal Venga la colilla Vamos a seguir un poco Con la cola Joder Me ha quemado Me ha quemado Me ha quemado el culito Vale Ya la tiene casi cortada O sea Esto no le dura Ni un Mississippi más Vale Seguimos ahí Ostras Ha hecho como efecto Boomerang Ahí la cola Vale Seguimos dando Y a ver si Se la rompemos Ya se enfurece Se enfureció Vale Nos curamos Tenemos la velocidad Esta Hay que aprovecharla A ver si le damos Un golpe o dos No Se nos acaba No pasa nada Vale 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 Cuidado aquí Ahí está Estamina Vamos un poco justos Pero bueno La recargamos ahora un poco Y ya está Tío No te me vayas para atrás Te voy a ir por aquí Porque Eres un pesado Vale Seguimos con la colita Joder Es que Bueno encima Entre que es Le está dando con el hacha Yo con esto Yo creo que Va a caer esta cola ya Hasta de este combo No se libra Mira el compañero También lleva los orbes Del Reef Stalker Vale Aquí no le estoy dando La cola De hecho Ostras El fuego Vamos a arriesgar un poco Nos curamos Ahora Eh Le hemos roto la cola Así Vale Pues ahora por la cabecita Venga Ostras La bola La bola La bola No me la esperaba La bolita Nos mata Pero bueno Si nos reviven bien Si no me auto revivo yo Porque no va a haber problema Con este bicho Vale Ahí está Encima me reviven los dos Y mira Esquivo esto Vale Vamos a generar ahora esto De la espada Vale Le masacramos aquí Venga Tenemos el bonus de los orbes Tenemos siete orbes Ocho orbes A ver si Diez orbes Once orbes Hemos llegado Oh me ha gustado Me ha gustado esta Ahora es que es muy difícil subir Lo hemos conseguido Con este ataque Porque Tenemos mucha velocidad De ataque Con esto Y parece que es el mejor ataque Para conseguir orbes No ese No se Hay que ir explorando Todas las opciones Y todos los ataques Pero me ha parecido Buen ataque Para generarlo Venga Vale Joder El maldito fuego Que está por todos los lados Vale Nos tira esto Voy a intentar colocarme Detrás del No tiene cola Para hacer ese ataque Ostras Que susto Tío Vale Voy a generar ya Esto Vale Esquivado No Tenía que haber esquivado Eso tío Vale Voy a mantener un poco Sin usarlo De la espada Cuando esquive la siguiente Lo uso Y así gano Toda la velocidad De ataque posible Para intentar generar Todos los orbes posibles O igual no Porque a ver si me lo voy a cargar Tío Atácame Atácame Tengo miedo de cargármelo Sinceramente Vale Ahí me ha dado una Y ahí me ha vuelto a dar Pues nada Pues vamos a tirarlo ya No te me alejes No te me alejes El momento más crucial Venga Vamos a intentar generar orbes No Me da Me da Me da Vale Seguimos Vale Nos mata Nos va a matar Pero bueno Voy a otro revivirme Porque tenemos 38% de peligro Vamos a rushearle todavía más Tampoco estoy haciendo mucho daño No sé por qué Sinceramente Como que los ataques que hago Veis que son un poco flojillos No sé exactamente por qué Si llevo encima Cazador de De aether Creo que llevaba No 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 te vayas No te vayas Quería que no os durases aquí nada Y vale Está aquí para curarse No sé por qué le hago poco daño Pero bueno Bueno también es verdad Que no llevo el arma Uy A ver si se curan mis compañeros también No llevo el arma más 10 y tal Pero bueno Venga os curáis O no No Parece que no quieren curarse Pues me curo ya Vale Pillamos esto Colas furiosa Elemental Vale Está ahí Está ahí No se ha ido muy lejos Uy te salto Uf Casi Le tiro Vamos En tu cabecita Te voy a dar Para que aprendas Lo que es bueno Nos tira ya estos Bien Se estrella contra el suelo Venga Te doy en la cabeza Generamos ahí orbes Ah Me ha dado Me ha dado Me ha cortado toda la racha Ahí Ahí esquivamos Tenemos velocidad de ataque aumentada Venga 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 No Tío De esquivar Pero un poco justo Vale Le masacramos aquí Lo máximo posible Joder Estoy esquivando muy pocos ataques Estoy como Rusiándole muchísimo Y como que no estoy esquivando nada Vale Tenemos ahí otra vez esto Vamos a aprovechar para darle lo máximo Venga 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 Masacre 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 Vale Uf Pensé que no me daba ni un ataque Era difícil eso Pero Uy Vale Siempre hace dos ahí Y el segundo me lo suelo comer Uy Pensé que lo esquivaba Vale Nos curamos Vamos a intentar darle las patillas Un poco Bueno Esta ya la tiene rota No, no No la tiene rota Esquivamos ahí los dos Perfecto Nos vamos a la cabeza Porque está a punto de ser Stuneado De hecho Igual lo stuneo ya Mira Lo ha stuneado el compañero Venga Le damos lo máximo Buah Encima aquí con velocidad de ataque Con todo eh Le congelamos Encima Oh que buena Que buena Esto estaba hecho Y no nos da exótica Chicos No nos da exótica Nos va a costar Yo creo que esta última exótica Tuve una racha Anterior bastante buena Pero esta última Se está resistiendo Y bueno No sé No sé Seguiré subiendo los vídeos Hasta que me toque Y nada Espero que os haya gustado Volver un poco a esta sección Y hasta otra No lo sé